Bueno, Alejandro, desde la provincia se está llevando adelante una convocatoria para el voluntariado del COE. Explíquenos un poco de qué se trata. La provincia está convocando a todas las personas interesadas a voluntarios entre los 18 y 59 años sin convocatoria a inscribirse como voluntarios para poder participar y colaborar de manera entrevista y voluntario a la redundancia en las distintas actividades que está desplegando la provincia a través del Ministerio de Salud en las distintas ciudades de la provincia de Córdoba. Para realizar distintos tipos de actividades, o sea, en los centros de hisopado o en los operativos de identificar que se realizan testigos masivos en las distintas ciudades colaborar con tareas administrativas como targa de datos, distanciadores, hisopadores. Claro. Para ello se inscribió en un link que está en la página de la provincia de Córdoba y son convocados a través de los COE departamentales, en cada uno de los departamentos del Ministerio Provincial, para capacitarlos, se los capacita perfectamente en la tarea que tienen que llevar adelante de acuerdo a la disponibilidad que tengan y las capacidades propias de cada uno, se los capacita y se les va afinando el lugar de trabajo. Perfecto. En el caso de ser hisopadores, le pregunto, porque usted lo mencionó, ¿deben ser enfermeros? Sí, sí. Deben ser profesiones afines a las tareas administrativas y sanitarias. Le pregunto, aprovechando también, porque quienes estén escuchando de repente van a prestar atención, quienes no posean trabajo, si estas actividades de voluntariado se van a otorgar certificaciones que puedan servir también como curricular más adelante. Yo estoy en el certificado de participación con el COE, obviamente eso es así, pero esto son tareas no remuneradas, o sea, una decisión individual y altruista de cada persona. O sea, sí, se toman certificados con las tareas realizadas. Perfecto. Que puedan servir como antecedentes. En sí, estamos hablando de recursos humanos con especialidades, ya sean enfermeros. ¿También necesitan médicos o solamente enfermeros? No, en el voluntariado no necesariamente tiene que tener una profesión afina a las tareas asistenciales. Mejor si lo tiene, pero si no lo tiene, no hay problema porque las tareas son muy variadas. No sé si vos has tenido oportunidad de vacunarte o ir a testearte, has visto que la gente que te recibe, los que caben los datos, los que tienen las fichas, los que completan las computadoras, los datos, las computadoras son, en la mayoría de los casos son voluntarios que no han acompañado a lo largo de todo este año. Perfecto. Perfecto. Entonces, recordemos a los interesados en esta colaboración, ¿cómo pueden hacer para llevar adelante la inscripción y que luego, obviamente, los convoquen? Ingresar a la página de la provincia de Córdoba, ahí hay un link, tiene que completar sus datos, y van a ser convocados para la capacitación oportunas. Por el COE Nacional, si son del interior, o el COE de Capital, si son de la ciudad de Córdoba capital.